Música Vamos a dar un paseo por la jungla Caminando por la jungla, caminando por la jungla No tenemos miedo, no tenemos miedo Caminando por la jungla, caminando por la jungla No tenemos miedo, no tenemos miedo Un paso, dos pasos, tres pasos hacia adelante Un paso, dos pasos, tres pasos hacia atrás Detente, escucha que es eso Es una rana, no tenemos miedo Vamos a pisar fuerte, pisando fuerte en la jungla Sando fuerte en la jungla No tenemos miedo, no tenemos miedo Pisando fuerte en la jungla No tenemos miedo, no tenemos miedo Un paso, dos pasos, tres pasos hacia adelante Un paso, dos pasos, tres pasos hacia atrás Detente, escucha que es eso Es una rana, no tenemos miedo Saltando en la jungla Saltando en la jungla No tenemos miedo, no tenemos miedo Saltando en la jungla Saltando en la jungla No tenemos miedo, no tenemos miedo Un paso, dos pasos, tres pasos hacia adelante Un paso, dos pasos, tres pasos hacia atrás Detente, escucha que es eso Es un tucán No tenemos miedo Vamos a saltar Vamos a saltar Saltando en la jungla Vamos a saltar Saltando en la jungla Saltando en la jungla Saltando en la jungla No tenemos miedo, no tenemos miedo Saltar saltando en la jungla 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 Escucha que es eso. Es un tigre. Corre.